Que la paz del Señor sea con sus vidas amados hermanos Hoy vamos a continuar con esta lección Donde vamos a poder dar algunas cuantas variaciones Acerca de la Sinfonía 52 Y algunos tips más para lo que son Este ritmo en lo que es la marcha para guerra Lo que comúnmente ahora estamos ejecutando en nuestro ministerio Vamos a ir primero con lo que es la marcha de guerra Es algo muy sencillo Esta técnica que vamos a usar se llama tresillo Donde se ejecuta de esta manera Esta figura ya la habíamos visto en anteriores lecciones Ahora vamos a emplearlo con lo que es la caja Y también vamos a recortar los dobles que habíamos aprendido Derecha, derecha, izquierda, izquierda Vamos a hacerlo con el hi-hat También con la caja Y lo que habíamos dicho, el tresillo Una vez más el tresillo El bombo siempre va a ir en este compás Estoy utilizando algunos tipos de acentuaciones Por favor traten de captarlo Escucharlo bien Y ya está listo o podemos también empelarlo con los tones y y y y y y y Bueno, es una manera, hay miles de maneras para poderlo hacer, como también les iba diciendo, todo depende de la práctica y la imaginación que también se tenga para hacer este tipo de ritmos. Hay otra variación muy bonita también que se ha derramado en lo que es la sinfonía número 52, es un ritmo de guerra también y vamos a poderlo ejecutar. Para esto quisiera que ustedes tomen en cuenta que el hi-hat no solamente se va a tocar con esta parte, sino se va a tocar con lo que es la punta y la parte más abultada de la baqueta, tendría que salir de esta manera. Para poder ejecutar este tipo de ritmo, vamos a tener en cuenta de que la baqueta no solamente va a ser tocada con el hi-hat de esta parte, sino con punta y la parte de esta baqueta, cosa para que esto pueda salir más fino. Voy a hacer un ejemplo con solamente esta parte, que llegaría a ser un poquito más agresivo, cosa que cuando nosotros tocamos en un grupo completo no debería sonar, sino debería sonar algo más limpio. Entonces voy a hacer primero con esta parte y después voy a fusionar lo que es punta y esta parte de la baqueta. Suena un poquito sucio, tosco y muy agresivo. Esto incluso puede lastimar el oído de las personas que están escuchando si está microfoneado lo que es el hi-hat. Pero vamos a ejecutarlo de esta manera. Con la punta y luego con la parte más bajita de la baqueta. Este estilo se usa mayormente para muchas variedades de cánticos, de alabanzas, para que pueda salir un poco mejor. Ahora esta aparición que ha salido de esta sinfonía se ejecuta de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Abotando 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 tribuna Obviamente este ritmo es un poco más rápido en lo que es el cántico, Yo he hecho un poco más lento para que se pueda tener la idea de cómo se está ejecutando Ahora vamos a ejecutarlo un poquito más rápido como debe ser Con el audio que vamos a poder escuchar ¡Suscríbete al canal! Como hemos podido ya observar se puede ejecutar de esta manera Y una vez más como les iba diciendo ya en las anteriores lecciones Escuchemos las alabanzas y tratemos de sacar lo más idéntico posible Así como el Señor nos ha regalado Nosotros también vamos a poderlo ejecutar de la misma manera Y con más amplio todavía porque el Señor es un manantial de variedades Entonces solamente practiquen amados hermanos y que el Señor los bendiga